Claro que sí mis amigos, estamos en esta grabación en vivo para cantar a los correos que ustedes ya conocen a través de mi trayectoria Y muchísimas gracias por seguir apoyando a su servidor, ahora con mis nuevas familias como lo son Afinarte Music y mi banda Jerarquía Le vamos a poner a continuación uno de los correos que me abrirá a bastantes puertas como compositor y cantante Que en lo personal son de mis preferidos, y es el himno de mi jerarquía El correo lleva por nombre, ustedes ya lo conocen, se llama el correo del aguate Que suena y que suena y que suena con papilín que dice Hay altas, hay bajas, lo que sube, baja, el que lo curre, huela Hay maestros, pontos y gente muy lista, sin ir a la escuela La vida se trunca si uno piensa, nunca indica en la pobreza Puse el pie adelante y como un guapiata Busqué la riqueza De guache fui pinche y crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en dos por tres, hice muy buenos clientes La vida es pa'l pueblo y en bala la cama, misión influyente Hoy estoy respetado y no es por presumir Ayudo a mi gente El whisky y el coñac me gustan, mi mesa no me pese el fondo También en mezcal, me gusta fumar, ronda para todos Que estuve de la banda en norte, en guitarras y hasta del mismo dos Yo soy el aguate, hombre humilde y sincero, sino como el oro Que bonito, bonito mi jerarquía Y ahí le damos con tres con sol Hasta el naranjo ganar Allá por mi rancho los mejores pagos Me gusta montar También las caí en un corbe deportivo Allá en la ciudad Y hablando de montas, niñas y romías Me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo la escuela De don juvenal La vida y la muerte Una linda otra triste Es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento Y de tarde al segundo Si un día le morir Moriría feliz Pues le digo es pa'l gusto Pero si me matan y quisiera Clarizar Sería lo justo Entre los culotes Me marca las horas Mañana viene a malte Adiós puerto Allá de esta cancón Quintana Ronda Tengo que marcharme Me voy para el naranjo A calar y la banda Y hacer un desmadre Voy de amanecer A tres noches A tres días No pueden rajarse El whisky y el coñac Me gustan mi mesa No me pese el codo También el mezcal Me gusta tomar Ronda para todos Que suene la banda No tengo guitarras Ya saben mis modos Yo soy el abate Hombre humilde Y sincero Y no como el oro Ambroso ... ... Como el oro